40 refugiados de diferentes zonas de Ucrania, entre los que se encontraban muchos niños de corta edad, llegaron anoche a Valencia, donde han sido acogidos por familias valencianas. Fernando y Cristina son uno de los muchos ejemplos de valencianos que han dado un paso adelante ante esta situación. Lleva con nosotros desde los seis años y, bueno, por las circunstancias que todos conocemos, pues ha tenido que venir. Y nada, encantado de recibirla y que empiece aquí otra nueva etapa. Pues muy emocionante, muy emocionante. Se han puesto a cantar el himno ucraniano, en fin, ha sido todo muy especial. Por fin la tenemos aquí. Ha sido muy angustioso, pero sobre todo pensar lo que ellos están pasando allí, porque nosotros todos sufrimos, pero ellos, a ver, ya es una hija. Entonces, bueno, pues ya está aquí con nosotros y deseamos que todo el mundo, que pueda atraer a toda la gente que pueda. Después de casi tres días de viaje han llegado cansados, pero a la vez emocionados al ser recibidos cálidamente por las familias que les van a acoger en sus casas. Sí, se siente un alivio al llegar a la frontera y saber que no es parte de Ucrania y que no es una parte que se puede ser bombardeada porque pertenece a Europa. Y bueno, se siente más o menos, seguro. Verónica, al igual que Alana, se siente aliviada de estar ya en España, pero lamenta la drástica situación por la que atraviesan los ucranianos que están viviendo allí. Teníamos muchos niños, pero muchísimos, y claro, todos llorando y cansados. Sí, porque aquí vive mi hermana, mi hermana biológica, y ella también estuvo viviendo todo eso, pero aquí, y tenía mucho miedo, y todos muy nerviosos, y también muchos nervios, porque hemos dejado todo en Ucrania, la casa, los hombres, y eso da mucho miedo. El viaje ha sido organizado por la ONG Juntos por la Vida, quienes se han encargado de localizar a las familias de acogida que anoche esperaban emocionados, a los ucranianos que han podido salir de su país abatido por la invasión rusa.